Con su venia, Presidenta, desde la antigua Grecia, cuna de la democracia, Platón nos decía que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Las universidades son en estos tiempos no sólo espacios de formación para las generaciones venideras, sino el espacio por excelencia en donde las y los estudiantes se levantan del pupitre y cuestionan por primera vez de manera sistemática los saberes que han aprendido a lo largo de su vida escolar. La aprobación de este dictamen que quedó pendiente desde diciembre del año pasado es la culminación del compromiso que esta Cámara de Diputados y que la bancada ciudadana hizo desde el 2019 con más de 420 mil estudiantes que año con año se quedan sin oportunidades. Hay que recordar que una de las metas de la Secretaría de Educación Pública para el final de este sexenio es aumentar del 38 al 50% de la matrícula universitaria, es decir, un millón de estudiantes. Han pasado más de 40 años ya, desde que en 1978 no se lograba poner sobre la mesa una discusión tan relevante en esta tribuna. Todas las reformas que se habían venido haciendo eran de carácter laboral o por cuotas partidistas. Es por eso que hoy debemos dejar de lado las intenciones populistas y resistencias y apostar por aprobar esta ley que es el producto de concesos y acuerdos diseñados para beneficiar a estudiantes, académicos, universidades y autoridades educativas. En México son miles las historias de excelentes alumnos de primaria que nunca llegan a pisar una escuela preparatoria y ya ni qué decir de una universidad. El problema es grave y complejo, en eso coincidimos. El sistema educativo no puede ni debe dejar que estos alumnos queden fuera de la educación superior. Según la OCTE, en un estudio que hizo sobre educación en 2019, en México se estima que de cada 100 niñas y niños que entran a primaria, sólo 21 terminan la universidad, 4 estudian una maestría y apenas sólo uno llega al doctorado. El problema es tal que cada año en promedio las universidades públicas, por falta de cupo, rechazan a 7 de cada 10 aspirantes. El dictamen que hoy votamos tiene una singularidad en estos tiempos. Fue elaborado con la participación de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo al PT en el Senado y de la mano de especialistas pacíficos. ¿Puedo un momento, por favor, diputado Esqueda? Continúe, por favor, diputado Esqueda. Gracias, diputada. Este dictamen fue elaborado con la participación de la mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo el PT, de la mano de especialistas, así como de las y los involucrados en este tema. Lo que se nos propone hoy es producto integral y acabado, en el que quienes participamos, confiamos, contribuye a alcanzar los objetivos que nos planteamos desde la reforma constitucional. Es por ello que, además, este dictamen tuvo a bien incorporar acciones a favor de la igualdad de género, y en pro de garantizar que las universidades sean espacios libres de violencia. En el dictamen, se reconoce la obligatoriedad del Estado de ofrecer una educación superior que transite hacia la gratuitidad, que garantice el respeto a la autonomía universitaria, que incorpore el enfoque de derechos humanos e incluyentes, que garantice la libertad de cátedra. Desde la bancada ciudadana, nos congratulamos de ofrecer con este dictamen un marco de certidumbre para estudiantes, docentes y autoridades sobre el rumbo por el que apostamos para la educación superior en los siguientes años. Necesitamos universidades, centros de estudios e investigación que apuesten por estos jóvenes que hoy son el presente y que son el futuro y que son quienes van a traer la innovación que México necesita. Movimiento Ciudadano propone con este dictamen un mejor trato para las y los mexicanos, uno en el que puedan enviar a sus hijos e hijas a las universidades, un trato en el que el dinero no sea impedimento para graduarse de una carrera, un trato en el que las y los mejores estudiantes puedan acceder a becas de educación en el extranjero, un trato en el que las y los jóvenes puedan aspirar a un empleo digno y con salario justo al concluir su carrera, un trato en el que la investigación, la docencia y la innovación sean una realidad para la evolución mexicana, un trato en el que la educación superior llegue a todas y todos y que con ello los beneficios sean perceptibles en las comunidades remotas, en las costas, en las grandes ciudades, en los hospitales, en los avances tecnológicos. Movimiento Ciudadano apuesta por un trato en el que la educación superior transforma a este país la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos es cuanto.